Muchas gracias, se ven muy lindos, callan, eso no lo creo. Un poco de calor, pero nada, perfecto. Por cierto, me aceite con plenido, ¿qué os parece? Ya para este momento, todo el mundo sabe que una reconciliación entre Adamari López y Tony Costa es prácticamente imposible. Por esto se habla de una nueva relación del bailarín desde hace ya un tiempo. A través de diferentes medios de comunicación se ha mencionado que Tony Costa tiene una relación con la influencer mexicana Evelyn Beltrán, quien por supuesto a través de redes sociales no se cansa de compartir pistas acerca de este romance. La conocida bichota y el papá de Alaya no han dicho nada al respecto, tampoco han salido a aclarar ni a negar que entre ellos hay algo. Pero por supuesto las indirectas no pueden faltar. En diferentes ocasiones hemos visto frases bastante románticas, como por ejemplo la que publicaron que decía Lo que es para ti, te encuentra. Pero ahora es una fotografía de unas flores la que levantó demasiadas sospechas. La bichota nos está presumiendo un detalle que probablemente le mandó Tony Costa. Muchísimas personas aseguran que entre la bichota y Tony Costa sí hay algo, pero hasta este momento ninguno ha querido confirmar o negar nada. Sin embargo, la guapa influencer, a través de sus historias de Instagram, publicó unas muy bellas rosas rojas. Junto a una caja de productos Monat, vale la pena mencionar que esta es una marca de la cual Tony es mentor de mercado asociado. Obviamente en su cuenta Tony Costa no dijo absolutamente nada, simplemente dio a conocer que había dedicado ese día para ejercitarse, con ayuda de su entrenador Luis Gómez. Para este momento ya nos llamó la atención ver que esta supuesta pareja comparte actividades muy similares. Evelyn también publicó imágenes desde el gimnasio. De esta misma manera agradeció a su entrenador por estarle instruyendo de una manera muy positiva. Es demasiada coincidencia. Justo el día en que Tony menciona que está con su entrenador, la bichota también lo hace. Otro detalle que por supuesto no puede pasar desapercibido es que la bichota y Tony vivieron recientemente una separación. Ahora cada quien cuida del bienestar de sus hijos. Hace unos días Evelyn dio a conocer a través de redes sociales la importancia de que los padres tengan buena comunicación por el bienestar de sus hijos. En palabras de Evelyn, esto quiere decir que no solamente la mamá tiene que cuidar de sus hijos, sino que también el papá, a pesar de que ambos estén separados, tiene la responsabilidad de atenderlos. ¿Acaso esto te suena familiar? ¡Claro! Es lo mismo que está viviendo Adamari con Tony. Desde que ambos anunciaron su separación, dieron a conocer que harán todo lo posible por hacer equipo buscando el bienestar de su hija Alaya. Por si esto no fuera suficiente, el ex de Evelyn también ha mencionado que sí mantiene comunicación con la ex de Tony. ¿Acaso todo se trata nada más de un intercambio de parejas o qué? Como ya lo mencionamos, para este momento nadie ha confirmado nada. Pero es importante mencionar que tampoco lo ha negado, si de plano esta relación no fuera cierta. Simplemente salen y dicen, saben que no, yo estoy soltero, yo estoy soltera. Punto, se acaba todo. Pero a ellos también les gusta mantener ese misterio. ¿Acaso es que ellos apenas están conociendo, empezando su relación, y no la quieren dar a conocer tan públicamente por ahora? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.